Bueno, algo que nos caracteriza es la actualización de la información y por ello es que le comentamos lo siguiente que está sucediendo en estos momentos. Fuerzas de seguridad realizan allanamientos y capturas en las oficinas administrativas del sistema penitenciario encargadas de resguardar el centro de rehabilitación Cantel. Pero es nuestro compañero Salvador Mendizábal quien nos informa. Salvador, adelante con tu reporte. ¿Qué nos cuentas? Caterin, muy buenas tardes. Bueno, como tú ya lo dices, se han dado una diversidad de diligencias de parte de las fuerzas de seguridad, específicamente en Jación Cantel. Déjame comentarte, Caterin, desde las 5 de la mañana se han dado estos allanamientos, pero no es una requisa como se acostumbra a la población de arreos que está dentro del lugar, sino ahora es directamente para toda el área administrativa y operaria del sistema penitenciario, según la información que se tenía por parte de las fuerzas de seguridad. Hace varias semanas se tenía el reporte de que ahí se estaban manejando una diversidad de ilícitos, entre ellos teléfonos celulares, que recordemos que los trabajadores del sistema penitenciario tienen totalmente prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, indiferentemente de que hay bloqueadores de señales y que estos no pueden funcionar de una u otra manera. También se tenía el informe de que habían armamentos que no eran los que utilizaba el sistema penitenciario, pero también pues entre todo lo que se ha estado allanando también se han encontrado una diversidad de drogas y es por ello de que el sistema penitenciario pues hoy fue requisado, hoy fue allanado sus instalaciones directamente en esta granja de rehabilitación y han encontrado todos estos indicios. Hasta el momento se lleva ya la captura de cinco personas que trabajan directamente en el sistema penitenciario, pero según el reporte también de las fuerzas de seguridad son dos dirigencias las que el Ministerio Público está realizando dentro de las oficinas de esta granja penal y esto para poder levantar toda la información y así seguir con las investigaciones de las pesquisas que se ha dado en base y en el desarrollo de estos allanamientos. También pues se tenía la información de que se iba a realizar un cateo o se iba a allanar también los lugares en donde están los reos recluidos, esto al ver todo lo que se había encontrado, pero ya serán las fuerzas de seguridad las que destinen, si va a ser durante el transcurso de la tarde o va a ser otro día en que puedan realizar este tipo de allanamientos. Por el momento ya los cinco capturados pues han sido trasladados precisamente a este centro de justicia de acá de Quetzalderango en donde me encuentro ubicado y es en donde se espera de que también puedan brindar más información las fuerzas de seguridad en base a este duro golpe que le han dado a esta organización que trabajaban directamente en el sistema penitenciario y que le brindaban estos privilegios a los privados de libertad, Catherine. Muchas gracias. Salvador nos informaba entonces desde el centro de rehabilitación de Cantel en donde como ustedes podían escuchar no solo se hallaron ilícitos sino también se capturaron a personas que podrían estar relacionados con esta red del crimen que estaba beneficiando entonces a los privados de Libertad.